¿Qué es la historia de la Unión Progreso y la Democracia? ¿En qué sentido? En primer lugar, ha abierto una puerta que muchos querían que nos abriera, empujaban para que nos abriera, pero una puerta dentro del sistema político español. Y conociendo el sistema electoral español, lo difícil que es, yo creo que en alguna medida ahí hemos hecho historia. Os voy a dar un dato, pero es un dato importante a conocer. El Partido Popular y el PSOE desperdiciaron desde el punto de vista electoral 50.000 votos, 50.000 votos que no fueron traducidos en escaños. Unión Progreso y Democracia desperdició 171.000. Es un dato muy significativo y es bueno que se tome nota de este dato. En segundo lugar, yo creo que estamos haciendo historia, sobre todo por el voto ilusionado. Ya ha aparecido muchas veces la palabra ilusión. Eso también es muy importante. Todos tenemos amigos, compañeros que votan reaccionariamente. ¿Qué es el voto reaccionario? El voto en negativo. El voto para que no salga el otro. Yo creo que es muy importante en que UPyD vote la gente con ilusión y con ganas. En tercer lugar, Unión Progreso y Democracia. Y esto es muy importante y me critico a mí mismo como profesor universitario porque siempre regaño a mis alumnos. No hay cultura cívica en España, no hay cultura cívica en España, no hay sociedad civil. Tenéis que aprender de Inglaterra, de los países nórdicos, de Estados Unidos. Pues no. Me he tenido que tragar mis críticas y ver cómo la sociedad española, del pueblo español, de abajo arriba de la sociedad civil ha nacido un partido como Unión Progreso y Democracia. Y para mí eso es motivo de orgullo y sobre todo de ponernos todos el traje, el mono de trabajo y tratar de apoyar. Pero siendo estas ideas importantes y que creo contribuyen a hacer historia, lo que más me atrae de Unión Progreso y Democracia es las ideas, las ideas claras. Yo creo que Unión Progreso y Democracia tiene un proyecto de España muy claro. Y sabemos lo que queremos para dentro de cuatro años. Esto es algo muy importante, tener claridad de ideas y exponerlas de forma palmaria, de forma que se sepa a qué atenerse. Y dentro de estas ideas claras, si algo a mí me atrae como estudioso del derecho constitucional, es la organización territorial del Estado. Y esto creo que de verdad es muy importante y nos jugamos el futuro de este país. No mucha gente lo sabe, pero yo creo que este dato hay que darlo. Cuando el presidente del Gobierno, no en esta sesión de investidura de esta última legislatura, sino en la anterior, propuso una reforma de la Constitución, propuso una reforma de la Constitución, por cierto, unilateralmente y sin consultar con otros grupos parlamentarios, algo bastante curioso, solicitó un informe al Consejo de Estado, órgano prestigiosísimo donde los haya. El Consejo de Estado hizo un informe haciendo el trabajo al Gobierno. Si ustedes se toman la molestia, no lo hagan porque son 400 folios jurídicos aburridos. Pero, insisto, el Consejo de Estado es un órgano muy brillante. Los mejores juristas de España están en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, de una forma implícita, indicaba claramente al presidente del Gobierno los peligros que tenía el excesivo desarrollo autonómico respecto de la cohesión social, el interés general y la igualdad de los españoles. Y se lo estaban diciendo los juristas más brillantes de toda España. Este es un tema muy serio y muy importante. ¿Qué hizo el presidente del Gobierno con el informe al Consejo de Estado de febrero de 2006? Que está en Internet. Se puede consultar. Encerrarlo en el último cajón de su despacho y no abrirlo, porque no le interesaba para lo que le interesa, que es mantenerse en el poder. Yo creo que este es un dato muy importante. Alfredo, desde el punto de vista médico, ponía un dato de lo que supone el desarrollo autonómico y racional. Yo voy a dar otro dato que yo creo que es muy importante y es bueno que todo el mundo lo conozca. Ya saben que la Administración de Justicia está transferida a algunas comunidades autónomas. Bien, pues a la hora de la Administración de Justicia en cada comunidad autónoma se están estableciendo unos planes informáticos de nuevas tecnologías para que funcionen bien las comunidades autónomas, lo cual es una buena idea, que haya una herramienta informática que gestione bien la justicia. Esto es muy importante. Sin embargo, el irracionalismo y la falta de cohesión y de coherencia a nivel nacional nos está dando el problema de la incompatibilidad informática, así se lo digo, la incompatibilidad informática entre los diferentes sistemas de justicia de las diferentes comunidades autónomas. ¿Ustedes creen que esto es racional, que esto es coherente? ¿Se imaginan la cantidad de miles de millones de euros que se están perdiendo? Por tanto, yo creo que esta es una de las ideas más importantes de Unión, Progreso y Democracia, el mantenimiento de la organización territorial. Por último, y por qué yo apoyo, y ya acabo, por qué yo apoyo Unión, Progreso y Democracia. En alguna medida, creo que soy de los muchos españoles que está cansado de las dos Españas, que está cansado de la España de derechas y de la España de izquierdas. Y de la España excesivamente ideologizada. Yo creo que la gran idea de UPyD, para este país, para lo que es España, siempre excesivamente ideologizado, es, no sé a quién se le ha ocurrido, hay que darle la enhorabuena, hay que darle un gran premio, la transversalidad, el pluralismo. Esta es una grandísima idea, y con esa idea, Unión, Progreso y Democracia, es que tiene que llegar muy lejos. Lo tengo clarísimo. Hace pocos días celebramos, y yo creo que es importante también conocerlo, el centenario de la muerte de Nicolás Salmerón, el 20 de septiembre, hacía 100 años que moría Nicolás Salmerón. Yo creo que es un magnífico ejemplo de lo que es el pluralismo, la tolerancia. ¿Qué opinaban los de derecha de Nicolás Salmerón? Revolucionario, progresista, peligroso. ¿Telés lo que decían de izquierdas de él? Bueno, conservador. Hace dos o tres días, en el Ateneo, se hacía un homenaje a Rafael Altamira. Se hacía un homenaje a Rafael Altamira. Rafael Altamira es uno de los padres del Tribunal de Justicia Internacional de la Haya, dentro de los primeros nueve magistrados, y no fue Nobel de la Paz, simplemente porque la muerte le sorprendió en México de forma demasiado prematura. Si ustedes leen la obra de Rafael Altamira, Civilización y Carácter de los Españoles, ahí Rafael Altamira lucha de forma fuerte por lo que es tender puentes entre las dos Españas. Yo creo que esta es una idea fundamental. Y si hablamos de Rafael Altamira, podríamos hablar de Madariaga, podríamos hablar de la institución libre de enseñanza, Giner, Castillejo, Ortega, ese gran vasco español europeo que fue Unamuno. Yo creo que Unión, Progreso y Democracia, aunque es nuevo, está recogiendo una tradición, una tradición muy importante de un pensamiento en alguna medida liberal que admite lo bueno de la izquierda y lo bueno de la derecha. Y eso es lo que necesita este país y creo que es muy bueno para este país. Muchas gracias. Aplausos